Tu mañana, by Cachicha. En los aspectos, vamos a decir, incluso superficiales del discurso, porque van muy en consonancia con mi área de expertise, que es la comunicación estratégica. Cuando José pueda, que me coloque el video, por favor, del discurso del presidente Luis Abinader, de anoche, de cinco minutos aproximadamente, al cumplir un mes. Vamos a ver un poquito de audio. Hemos eliminado estructuras paralelas, organismos supertos, y estamos haciendo levantamientos de toda la estructura de gobierno para ver dónde malgastaban el dinero de los dominicanos y las dominicanas. Tengan por seguro, nadie quedará impune si ha malversado el dinero del pueblo. Por ello, designamos un ministerio público independiente, cuya procuradora debe actuar con autonomía y solo mía por la Constitución y las leyes de la República. Un cambio trascendental en nuestra historia. Apenas comenzamos, y nos queda mucho camino por recorrer. Miren, algunas cosas sobre la locución de Luis de anoche. Primero, pero eso es evidentemente mi opinión, para mi gusto. Yo siento que en un mes, Luis se ha expuesto demasiado, o sea, ha hablado demasiadas veces. Es verdad que la gente le molestaba a Danilo porque no hablaba, pero todo debe ser un equilibrio. Tampoco los presidentes pueden hablar tanto. Digo hablar tanto, porque si ustedes analizan en un mes, Luis encabezó varias ruedas de prensa en Palacio, con todos los ministros, y él ahí participaba, daba un discurso, ¿verdad? Con Milagro, con Fulcar, con David, pero también está hablando los fines de semana cuando se va a las provincias. Pero también, entonces, ha dado esta locución al cumplirse el primer mes. Entonces, yo siento como que habría que dejar que las cosas avancen un poquito más, porque fíjense que en esa intervención de anoche, ¿qué nos dijo en esos cinco minutos? Lo mismo que nos habían dicho cuando se anunció el nuevo plan de salud para el COVID, la nueva medida de lo de la cama, de lo de los mil enfermeros que se contrataron. Entonces, hay que cuidar al presidente de que no se vea redundante, porque el pueblo puede decir, óyeme, pero es lo mismo como que me están diciendo. Esa humilde sugerencia, quizás revisar la periodicidad con la que el presidente se expone al país o se dirige para esperar que haya más realizaciones, más logros, y que no se vea algo rutinario y repetitivo. Es una humilde sugerencia. Lo otro es, por favor, por favor, doña Milagro Germán, que es una dama de mucho glamour, mucha, mucho sofisticada, toda la diva. La diva le decían, yo no me explico cómo ella permite que el presidente salga con esa cantidad de maquillaje. O sea, cualquier persona que no sepa de eso, señores, la figura presidencial debe estar perfectamente en su punto, en una locución o intervención de cualquier tipo. El traje entallado, el maquillaje no debe vérsele. Y él, pónganme el video para ver si fui yo solo que lo noté. Pero yo noté que estaba... Entonces, para eso está Milagros. Para eso está el equipo. Todavía está listo a iniciar a grabar el discurso. Y ve que está muy... Dicen, no, perece, presidente, perece. La maquillita, mira, mírale el rostro. Evidentemente se ve que tiene demasiado maquillaje, se veía muy blanco. Entonces, ellos tienen que asegurarse de eso. Fíjate, incluso los ojos se le notan. Y eso quizás puede ser o cansancio o el propio maquillaje. Pero, otra cosa, otra cosa. El audio de esa intervención, señores, era horrible. Había un eco del despacho, del palco presidencial. Y en las redes, que fue donde yo lo vi, yo fui a Twitter a ver el discurso. Óyeme, una cosa horrible. Eso no puede pasar. Pero es que se supone que sea un problema. Porque es el equipo de presidencia. Deben estar los estándares más altos en todo. Porque la figura presidencial así lo amerita. Entonces, ojo, y reitero, yo sé que uno decir este tipo de cosas no cae muy bien en el entorno de los responsables de esas áreas. Pero uno no lo hace, como dicen en el barrio, con mala leche. Uno no lo hace como crítico. Uno lo hace de manera constructiva. No es para que me llamen a mí. No es para que... Pero es simplemente decir la opinión. Porque eso es lo que uno hace, hacer opinión de los temas que son relevantes. La figura presidencial, ayer Luis no tenía un buen maquillaje. Ese audio fue garrafal. Y la periodicidad con la que se está exponiendo con temas que ya se han planteado antes. Creo que son tres factores a tomar en cuenta para el futuro inmediato. Era todo lo que quería compartir con ustedes en mi comentario el día de hoy. Bien, respecto a eso que tú dices, Elvin, yo me circunscribo mucho a la sobreexposición y que eso puede generar cansancio en la ciudadanía. Porque como tú bien señalabas, todo en extremo, pues es malo. Y usted no puede salir a... Por querer salir a hacer opinión publicada, no opinión pública. Entonces, al final la gente se queda en la expectativa, diciendo, ¿pero qué fue lo que dijo? Si eso ya lo había dicho. ¿Pero qué ha hecho? No ha hecho nada. Ojalá y tomen estas consideraciones en cuenta para próximos eventos. No hay que reiterar, Nadia, reiterar. Que no es con la intención de atacar. Reiterar esto. Cada presidente tiene su estilo. Por ejemplo, Hazlo, en México, hace una rueda de prensa diaria. Trump habla casi todos los días. Ok. Si ellos me dicen... Por eso están también valorados también. Si ellos me dicen, la periodicidad con la que el presidente habla es un tema estratégico que yo y mi equipo lo manejamos. Pero hay que ver. Pero hay que ver para qué esa periodicidad. Porque el problema es el que tú comunicas. Porque para qué tú haces... Pero no importa nadie. Y tú lo sabes, porque maneja comunicación estratégica. Lo que hay que ver es el fin de lo que tú quieres comunicar. Pero está bien. Y los resultados que tú quieres obtener de eso. Al final nadie. Ese es el criterio nuestro. O sea, el nuestro. Ellos sabrán, porque son profesionales también, tienen un gran equipo de asesores quienes le acompañaron en la campaña. Y ellos sabrán por qué están haciendo que él hable con esa periodicidad. Ahora, para mi gusto, para mi gusto, si yo asesoro a un cliente, yo le redujera un poquito la cantidad de exposiciones y la periodicidad. Y sobre todo... Y el mensaje. Exactamente. El mensaje. Que voy a comunicar. Si ya hablé lo del tema de salud con la vicepresidenta hace dos semanas, lo de los enfermeros, lo de la cama disponible, lo de la prueba, lo de leer, no puedo venir a coger los dos primeros minutos de un discurso de cinco para reiterar eso. Solo pienso yo, como especialista en el área. Ya ellos sabrán cómo manejan eso. ¿Qué usted dice, Manuel Cruz? Manuel, comenté lo que... Tu mañana. Bye, Cachicha.